¡Vamos a bailar sabroso! Pero que triste se encuentra Rosadora Porque su hermana Rosita murió Ella solita en el mundo aclamando A su linda hermanita dejó ¡Ay, ay, ay! ¡Sigamos bailando, merenguito! ¡Con el super bombo, melódico! ¡Sigamos bailando, merenguito! Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Síganme acompañando, fue esperanza y caridad Estrellitas de la aurora que anuncian la Navidad Tantas veces tú me has visto llorando por mi querer Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Síganme acompañando, fue esperanza y caridad Estrellitas de la aurora que anuncian la Navidad Tantas veces tú me has visto llorando por mi querer Tantas veces tú me has visto llorando por mi querer